No, 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 no. Y la he cumplido. ¿Y cómo sé que dices la verdad? ¿Cómo? Porque te amo. Porque te juré que jamás iba a andar por ahí. Te lo juré por Santa Bárbara, mi patrón, amor. Ah, mira las flores que le voy a poner a Santa Bárbara. Sí, mi amor. Y por ella, por nuestra Barbarita. De verdad. Papi, que nunca se te olvide llevar a Santa Bárbara para que siempre te esté cuidada. Muchas gracias, mi amor. De nada. Ven, mi amor. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos al ratito. Espérame. Te voy a dar la bendición. Que Santa Bárbara te cuide y te ilumine el camino. Y las proteja en mi ausencia. Mi amor. Nos vemos al ratito, ¿eh? Sí. Con cuidado. Ven, amor. Adiós. Adiós. Vamos a poner las flores en agua para que no se marchiten, ¿sí? Bueno. Vamos. No, Adela, por favor, espérate. Adela, no. Miguel, olvidaste tú. No. Ahora verás. ¿Qué te crees? Vas a ver a escuincar el beboño. No, mi amor, espérate, Lupita, por favor, espérate. Espérate. ¿Ahora me vas a decir que lo que viene es cierto? Ella se me aventó, mi amor. ¿Qué quieres que haga? Ven, no te quiero volver a ver nunca. Lupita, por favor, Lupita, espérate. Lupita, por favor. No, mi amor. Muy bien, Adela, muy bien. Pero sabes que el beso tenía que haber sido en la boca, ¿sí? Estúpido. Mi dinero. Tú estás fallando, ¿eh? Yo no. Lupita, Lupita, Lupita. Tú vas a mandar al diablo a mi hermano. Y te vas a quedar conmigo, como siempre debió ser. ¿Y ahora, compadre? ¿Por qué esos suspiros que matan? No, por nada, compadre. Por nada. Órale. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pues es que esta parte de la mina no está maciza. Ya se lo he dicho varias veces al Héctor, pero no me hace caso. Es que es imposible que nos estemos arriesgando de esta manera. Buenos días. Buenos días, don Héctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, chavos. Buenos días, chavos. Santa Bárbarita, salvarnos de este. Señor, que diste a Santa Bárbara una invencible fortaleza para soportar los mayores ultrajes y tormentos. Por ser fila a ti te pedimos que como ella nosotros seamos fuertes en la adversidad y humildes en la prosperidad. En la prosperidad. Para alcanzar como ella la eterna bienaventura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ni modo, chavos. Vamos a darle. Pues sí. A darle, chavos. Vamos, Juan. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también te doy las gracias porque siempre estás con mi papá. Sí, mi amor. Buenos días, Carmelita. ¿Cómo está? Gracias. Hola, marchanta. Buenos días. ¿A cuánto la naranja? ¿Y está buena? A ver. Buenos días, piñada. Qué guapa te ves hoy. Buenos días, Pascual. Y gracias por la flor, pero ni guapa ni nada. ¿Y ahora? ¿Por qué andas trompuda? Por cosas, Pascual. Cosas. No me digas, mi hermano te trató mal. Se portó mal contigo otra vez. Pues nunca se haya portado mal conmigo otra vez, pero es que es hombre y los hombres piensan mal y tienen malas intenciones, como tú comprenderás. Ahora, ahora, espérate, espérate, espérate. Cuando yo amo a una mujer, le doy mi vida, le doy mi corazón. Pues igual que tu hermano, nada más que eso. No quita que se le pongan los ojos viscos por esa escuincla del demonio. ¿Te refieres a Adela? Pues, ¿quién más? Es la perdición de este pueblo. Y mira, lástima porque es una niña todavía. Bueno, pero es que ese escuincla tiene algo que, pues, vuelve locos a todos los hombres. Estarás hablando por ti, seguramente. No, 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 yo hablo por todos esos hombres mugrosos, cochinos. Pues a mí no me importan los cochinos mugrosos, me importa Miguel. Y Miguel, cuando promete algo, lo cumple. Cuñada, sonríe. Cuando tú sonríes, el sol sale. Ay, Dios mío. Y ahora que lo vi con mis propios ojos. ¿Qué está pasando, mamá? No, no, no sé. Sal, sal, señora. ¿Cómo? Está temblando. Vamos, vámonos, vámonos. Está temblando. ¡Vámonos, vámonos! ¡Dios mío! ¡Alita! ¡Salga, por favor! ¡Perdad, ¡alguien! 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 ¡Vámonos, alguien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! No me toque. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué le pasó a Miguel? ¿Qué pasa? Ay, Lupe, una desgracia. No, no, no me digas eso, mamá. Una terrible desgracia. Acaba de pasar ahí adentro. ¿Y qué, mago? ¡Perdad! Silencio, por favor. Es mi deber informarles que hubo un derrumba en la mina. Ay, no. No sabemos todavía las consecuencias de la desgracia ni los nombres de los mineros que están allá abajo. Ay, no puede ser. Pero, pues, esperemos que todo esté bien. Tengan fe. Yo les iré avisando. ¿Qué pasó, señora? ¿Y Miguel? ¿Y Miguel está ahí? No sé nada, señora. ¿Cómo que no sabe? ¿Dónde está Miguel? Lupita, Lupita, cálmate, cálmate. Él seguro está bien. Señor, ayúdenos, por favor. Lo conocemos, él está bien. Ya, tranquila. Ya cállese, por favor. En cuanto yo sepa, les iré avisando. Les pido calma, por favor. Si de veritas se lo tragó a la tierra, eso por fin me daría la oportunidad con Lupita. No, ella lo preferiría, aún muerto, igual que todos, hasta mis papás. Buenas. ¿Alguna noticia de los mineros? Ey, tengo una noticia muy buena. Pues suéltela. La brigada de tu hermano es la que está en la mina. ¿Y eso qué tiene de bueno? Ay, Pascual, por favor. Todo el mundo sabe que tú y tu hermano siempre se odiaron. Pero eso no quiere decir que yo le deseo la muerte. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? A ver, a ver, ¿qué me quiere decir con eso? Ey, ey, suavíseme el tono, joven. ¿Cómo que te quiero decir? Pues piénsale. Hay una viuda que proteger, ¿no? Por favor, por favor, Pascual. Desde chamaco siempre nos dimos cuenta que Lupe era tu perdición. No más que prefirió a tu hermano. Sabe que no se meta en lo que no le importa. Claro que me importa y me importa tu felicidad. Sale, Pascual. Te puedes quedar con la viuda y pues yo me puedo quedar con las tierras de tu hermano que siempre se las quise comprar. Oiga, ¿y no cree que es muy pronto para andar pensando en esas cosas? Ay, Pascual, si quieres seguir con ese teatrito, pues allá tú. Pero si no te pones abusado, te vas a quedar sin viuda y sin tierras y sin nada bueno de todo esto, ¿eh? Ya sale, Pascual. Ya nos vemos. Juan, Demetrio. Estoy. Arnulfo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Compadre, tengo mucho miedo. No, tú tranquilo, compadre. Pronto van a venir a rescatarnos, vas a ver. Juan. ¿Estás bien? No, Miguel. No estoy bien. ¿Dónde estás, Demetrio? Demetrio. Demetrio. No se muevan. Ay. Barbarita, tú pudiste ser mía y no de Miguel, pero se me tuvo que adelantar al desgraciado. Como en todo. Cásate conmigo. Miguel, no juegues con eso, por favor, ¿eh? No estoy jugando, Lupita. De verdad, quiero que te cases conmigo. Quiero responderte como te mereces. Como mi mujer, la única en mi vida. Ay, Miguel. De verdad, Lupita. Mira, te lo juro por Santa Bárbara, mi patrona. Miriam, si tú haces un juramento, es porque lo vas a cumplir, ¿me oíste? De verdad, te lo juro. Por Dios que lo voy a cumplir hasta el día que yo me muera. Por favor, no me dejes. Cásate conmigo. ¿Quieres ser mi mujer? ¿Sí? Sí, quiero, sí, quiero. Ah, Miguel, pero te tengo que decir una cosa. Lo que quieras. Estoy embarazada. Eso. Hola, tío. Hola, mija. ¿Tu mamá dónde está? Mmm, fue por unas flores para Santa Bárbara. ¿Y tardará mucho? ¿Tiene mucho que se fue? No, no debe tardar. ¿Quieres venir a jugar? No, mija, más al ratito. Ándale, ven. Así ayudamos a mi papá. ¿Ayudar a tu papá? Sí. Santa Bárbara me dijo que si todo el tiempo estoy pensando en él, él se va a salvar. Barbarita, no digas mentiras. ¿De dónde sacas esas cosas? No, de verdad. Santa Bárbara me lo dijo. Niña, cállate. No digas mentiras, eres una niña mentirosa. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Por qué le gritas a mi hija? Tu hija es una mentirosa, está diciendo tonterías. No es cierto, mamá. Claro que sí. Además blasfema. Está diciendo que habla con los santos. ¿A eso viniste? ¿A molestar con la tragedia que estamos viviendo? No, no, no. No, de hecho, yo vine a decirte que cuentas conmigo y que no estás sola. Pues no parece, Pascual. Miguel. Mi Miguel. Oh, Dios, dado de todos los bienes. Con nuestra sierva Bárbara, juntaron a la flor de la virginidad, la palma del martirio. Por su intercesión, eleva junto a ti nuestras almas por medio de la caridad. Para que apartamos de tu protección de todo peligro, alcancemos la gloria eterna. Te lo suplico. Salva a mi marido, Santa Bárbara, te lo suplico. Ay, Lupe. Magnolia, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Ay, Dios mío, es que... Es que no... Los encontraron. ¿Entonces? Pararon la búsqueda, Lupe. No. No, eso no puede ser. ¿Quién te dijo eso? Me lo acaban de decir, ya no los van a buscar. ¿Pero cómo? Si apenas hace dos días que se derrumbó, ya los van a parar de buscar. ¿Cómo? ¿Cómo, Magnolia? Me lo acaba de decir el mismo dueño o el superintendente, ya no sé ni quién fue. No, mi papi, mi padre no sigue vivo. Te lo prometo. Chiquita. Ojalá eso sea cierto, mi amor, porque me estoy volviendo loca. No, eso no se va a quedar así. No pueden parar la búsqueda. Es un crimen. No pueden, no pueden. No pueden. Lo que tienes que hacer es apurarte, Pascual. Apurarme no la voy a obligar a que se enamore de mí, por favor. Ay, Pascual. No rebuznas porque no eres más burro, de veras. ¿Sabes qué te falta? Te acumen. Yo nunca he sido santo de su devoción. Pues, por bruto. Eres un bruto, de veras. Siempre fuiste el preferido de las chamacas, por bonito y todo eso. En cambio, tu hermano era la piel de juda. No me vengas con eso. No estoy de humor para estar aguantadas mamosadas. Guárdate tus humores para otro momento. Ahorita lo que quiero es que conquites a la Lupe. ¿Qué no entiendes? Desde que Miguel le juró, ella lo ama incondicionalmente. Todo ha cambiado. ¿Y de qué le sirve? Si él está enterrado, a lo mejor hasta muerto. Mira, a las mujeres les gusta que las cuiden, que las protejan. Y ahorita la Lupe está triste, así que ve a conquistarla, consuélala. ¿Cómo se ve que no conoces a la Lupe? Ella lo ama y lo va a buscar y lo va a encontrar vivo, muerto, así, por debajo de las piedras. Pues, que lo busque, a ver si lo encuentra. Tú lo que tienes que hacer es ser un cuñado cariñoso y convencerla de que me venda las tierras. Pues, lo veo difícil, ¿eh? Que Pascual, qué pesimista eres de veras, ¿eh? ¿Cómo se atreve a parar la búsqueda? Tranquila, Lupe. Siéntese, por favor. No me voy a sentar. Y ahorita mismo les voy a decir que sigan buscándome, ¿oyó? Lupe, cálmate. Tranquila, hombre. A ver, ¿y tú qué? ¿Que no te importa que tu propio hermano esté enterrado esperando su rescate aquí? ¿No te importa? No, 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 no. Precisamente a eso vino, ¿ya? Claro. A decirme exactamente lo mismo que usted. Ah, ¿de verdad? Claro. Pues, ya somos dos. Y nada más le voy a decir algo. Le juro que voy a hacer todo lo posible para que esto siga, ¿ok? Mire, tranquila con lo que dice Lupe. Si se paró la excavación es porque abajo hay gases muy peligrosos. Nuestros maridos, mi marido, está ahí enterrado, con vida. Y si usted no lo rescata, va a ser un asesino. ¿Verdad, Pascual? Claro que sí. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esto, ¿eh? Vámonos. Permiso. Pascualito, hasta que te pones las pilas, hombre. Correguito. ¡Mami! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Lupe? ¿Qué te dijo el viejo ese? Que tenía que evaluar la situación. Pero yo le dije de que si no se apuraba con el rescate, se la hacía ver conmigo, con Pascual. Bueno, yo ya me voy. Voy a buscar más hombres para rescatar a Miguel y, pues, bueno, mientras más manos mejor, ¿no? Tiene razón. Sí. Mami, vamos a ir a ver las flores de Santa Bárbara. A lo mejor le hacen falta agua. Sí, mi amor. Ve. Bueno. Voy a rezar un poquito con ella. Sí, mi amor. Con permiso. Sí. Ay, Pascual, gracias por todo y perdón por tratarte así. No. Es que, bueno, pues, tú sabes que entre tú y yo las cosas, pues, nunca han estado muy bien que digamos y yo pensé que hasta te alegrabas de que estuviera pasando esto. No, no, no. No, mira, mejor dejemos el pasado atrás y ahora lo importante es encontrar a Miguel, ¿no? Sí. Ya, bueno. Este, sí, gracias, Pascual. Nena, vamos a rezar, ¿no? Vamos. Bueno, repitan después que yo. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Tu patrona de mi papá. Tu patrona de mi. Cuídalo mucho y hazlo regresar con bien. Cuídalo mucho y hazlo regresar con bien. Amén. Amén. Cuídalo, te lo suplico, Santa Bárbara. Cuida a mi marido y hazlo regresar con bien. Razamos a un padre nuestro. Tenemos que movernos. Ya no puedo. Andolfo, mira. Allí está la luz. Amén. 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 ¿Están ahí? Sí. Aquí estamos. Auxilio. Juan. ¿Qué? ¿Aquí? Ayuda. Ayuda. Sigue la luz. Sigue la luz. Ayuda. No se puede. Está imposible. Se derrumbó todo. Es imposible encontrarlos. Lo que podemos hacer es intentarlo por el otro lado. Pero, no fue difícil. Están vivos. Están vivos. Están vivos. Ya les gritamos y contestaron. Les estamos haciendo una vía de escape. ¿Es de verdad? Sí. ¿Cómo? Ayuda. ¿Qué haces aquí? ¿Qué no tienes que estar de héroe ahorita? Están vivos, ¿eh? Vivos y coleando. ¿Eh? ¿Cómo que ahí? ¿Usted no sabe de lo que está hablando? Saca la voz, tranquilo. Quiero un charro negro. Ay, Pascual. Se ve que no tienes visión para el futuro. ¿Para el futuro? ¿Cuál futuro? No hay futuro. Ya apareció. Van a estar juntos de por vida, por siempre. Es que no te das cuenta que ahorita puedes ganar puntos. ¿No lo entiendes? Mira, tú ahorita agarras, rescatas al hermano, te ve todo el pueblo, te ve la lupa y te quedas como un héroe. Y luego, pues, a ella te le vas metiendo al corazón. Ella lo ama. Pero, pues, para eso tenemos a la Adela. Le estás pagando una lanota, ¿no? Ella lo va a seducir. ¿Pero para qué? Él no la apela, no la busca, no, nada. Se casó y cambió para toda su vida. Pero, pues, yo no quiero que lo enamoren. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, qué bestia eres, de veras. Nada más quiero que Lupe vea cómo se dan un agarrón y ya. Para eso la Adela se pinta sola. ¿Usted cree que esto va a funcionar? Que todo, todo, todo esto va a funcionar. ¿Que eso funcione? Lo que yo digo siempre funciona. Que se te meta mucho en la cabeza, que te quede muy claro. Así que vete por la Lupe para que vea cómo rescatas a tu hermano. ¡Órale! ¡Órale, vámonos! ¿A dónde vas? Ya, déjale tomar. ¡Vale! Ya vienen a rescatarnos. Tranquilos. ¿Me puedo respirar? ¡Tempe! Tranquilo, ya están aquí. Ya están aquí. Señor, tú quediste a Santa Bárbara increíble fortaleza para soportar los mayores ultrajes y tormentos por ser fiel a ti. Te pedimos que como ella nosotros seamos fuertes en la adversidad y humildes en la prosperidad por alcanzar como ella la bienaventuranza. tranquilo, muchachos. Tranquilos. Tranquilo, Demetrio. Tranquilo. Estoy aquí, espera. Respira. Abre los ojos. Abre los ojos. No te vayas. Ayúdame con tu pierna. Eso es. Eso es. Eso es. Tranquilo. Eso es. Eso es. Ayúdame con la viga. Vamos a arrastrarla hacia allá. Fuerte. Hacia allá. Eso es. Arrástrala. 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 Eso es. Eso es. Aquí estamos. Ahí va Demetrio, que él está en higo. No. Primero va Arnulfo. Él no puede respirar bien. Con cuidado, compadre. Cuidado. Eso es. Cuidado, cuidado. Cuidado. No. 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 Hubo otro derrumbe. Y Miguel. Miguel se quedó atrapado. No. No. No, no, no. 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 ¡Miguel! 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 Ya, ya. Lupita, ya. Ya. Mira, hicimos lo que pudimos. Mi Miguel no, Pascual. Mi Miguel. Mira. Él murió como un héroe. No. Miguel no puede estar muerto. Pascual. ¿Cómo está muerto? Dime, dime, dime qué quieres que haga. ¿Qué hago, qué hago, qué hago para que tú estés bien? Es de mi padre. Lo que quieras. Lo quiero vivo. No lo quieres, lo quiero vivo. Es lo único que quiero. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué? Nada, nena. Perdóname, Lupe. Es que no se quiso quedar con nosotros. Nos dijo que te quería ver. No te preocupes, mi amor. Ya está bien. Dime, ¿cómo está Arnulfo? Mejor. Mejor, gracias a Dios, está ahorita con mi suegra. ¿Pero cómo está mi papá? Hija, mira, tu papá, tu papi, se quedó dentro de las minas. Sí, pero aquí no, a buscar. Sí, mi padre no salió. Mi papá debe estar vivo. Ay, mi amor. Mi amor, yo no sé cómo explicártelo. No sé cómo decírtelo. Tu papá salvó a sus amigos. Sí, lo sé. Es un héroe. Pero, por desgracia, no pudo salir de las minas, mi amor. No pudo. ¿Pero va a salir? No, mi hijita, yo sé que es muy difícil para ti, mi amor. Pero no. Tu papá se fue con Santa Bárbara y con papá Dios. No, mi papá está vivo. Tienen que buscarlo. Mi vida lo siento tanto, te lo juro que lo siento tanto. No, Santa Bárbara me dijo que haya estado vivo. No, mamá, está vivo. Bárbarita, por favor. No, mi papá está vivo. Mi papá está vivo. Mi amor. Ay, no puede ser. Ay, no. Bárbara. Hija. Miguel, levántate. Estoy muerto. Levántate, que tu hija te espera. ¿Quién eres? No, no estás muerto, ni te vas a morir. Ay, comadre. Lo siento mucho, de verdad. Mucho. Yo tengo una solución para que Bárbara deje de sufrir. Pero es muy dolorosa. Ay, comadre. Más dolor del que siento ahora no se puede. Dime, ¿qué se te ocurre? Vender todo. Y irnos de aquí. ¿Vender? Pero si esto es todo el patrimonio que está dejando Miguel. Por eso. Mientras Bárbara y tú estén aquí, no van a dejar de sufrir. Todos los días. No. No, Pascual, tú estás mal. Esta es su casa, es su lugar. ¿Cómo crees que lo van a vender? No. Pascual tiene razón. Mientras vivamos aquí, todo me va a recordar a él. Cada mirada, cada suspiro. Porque no hay un lugar de esta casa en el que él no estuviera. Ni un solo rincón. Su alma está llena en esta casa. La construimos juntos. Yo estoy contigo. Lupita, no estás sola. Gracias, Pascual. Oiga, yo creo que deberíamos esperarnos a que Lupe firme los papeles. Es que está muy mal. No, ahorita es cuando. No quiero que se arrepienta. Pues sí, pero al menos hay que esperar a enterrar el cuerpo de mi hermano. Para eso va a haber mucho tiempo. Además, ni el cuerpo tenemos. ¿Y ese quién es? No puede ser. Miguel. Está vivo. Espérate. ¿Qué? ¿Qué? Lo mataste. ¡No te acerques! ¡No me toques! Recoge el cuerpo y te vas a la casa de la Lupe. Y no abras el hocico porque estamos juntos en esto los dos. ¿OK? ¡Órale! ¡Órale! Firme esos papeles. ¡Ándale! Pero ¿y Pascual? Me dijo que iba a estar aquí como testigo. Primero firmas tú y luego viene él. Ándale, firme esos papeles. Ándale. ¿Qué piensas? Vas a tener una vida mejor. Piensa en tu hija. Te vas a ir de este pueblo de tanto sufrimiento. Ándale, firma. ¡Mami! No. Yo no puedo firmar. Miguel está aquí. Miguel. Miguel es esto. Yo no puedo firmar. No, no firmas tú. No firmas esto. ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo mamá! ¡Nunca le voy a firmar! ¿Qué firmas? ¿Firmas o te meto un plomazo como se lo hice a Miguel? ¿Qué? No, no, no. Miguel se quedó en la mina. Miguel se murió en la mina. Nada. Lo acabo de dejar tirado en la calle de un plomazo entre ceja y seca. Es cierto. Y eso todo lo va a decir a ti si no firmas estos papeles. ¡Órale! ¡Firma los papeles! No, mami, no firmes. Mi papá está vivo. Por favor. No, mi papá no está vivo, niña. No, mami. Está bien muerto. ¡Firma los papeles! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, mi papá! ¡Suéltame esa arma! ¡Miguel! ¡Miguel, estás vivo, Miguel! ¡Papá! Pero si yo te disparé. Santa Bárbara siempre cuida a sus hijos. ¡Llévenselo! Mi amor, esto es un milagro. Pensé que estabas muerto. Si no hubiera sido por ella, tal vez sí, mi amor. Yo siempre supe que estaba contigo. Santa Bárbara estaba conmigo. Gracias, mi hija. Gracias por tener fe. Gracias a ti por ser mi esposa. Por amarme. Mi amor, tenemos que ponerle una ofrenda a Santa Bárbara, ¿eh? Porque nos hizo el milagro. ¿Verdad, chiquita? Sí, mi amor, pero antes tengo que hacer unas cosas. ¿Cómo? Miguel, pero... ¿A dónde vas? Perdóname, Dios mío. Perdóname, por favor, perdóname. Soy un traicionero, soy... soy el peor de los pecadores, Dios mío. Fui cómplice del asesinato de mi hermano. le quise robar a su mujer. Perdóname, Dios mío, por favor. No merezco la vida, Dios mío, perdóname, quítame la vida, perdóname, por favor. Pascual. Pascual. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Así es. A pesar de todos los intentos que tú y Héctor tuvieron para acabar conmigo. Santa Bárbara, gracias por hacerme el milagro. Gracias, gracias. Gracias. Hoy eran las autoridades. Me voy a entregar. No. Pero es necesario porque... Las autoridades se están encargando del que debe de estar en la cárcel. Pero tú, hermano, te vas de este pueblo. Déjame explicar. ¡Te vas ahora mismo! No te quiero volver a ver nunca. ¿Sí? Ok. Discúlpame. Perdóname. Perdonado estás. Perdonado estás. Pero no te quiero volver a ver jamás. Pero no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver. Perdóname. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Gracias por salvarme la vida y por proteger de los míos. No. Dame. Perdóname.